Llegamos los dos Perfecta, su primera vez, solo diecinueve y yo veintiséis Una habitación, que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante, que voy a tener La noche perfecta, porque hay una reina que se entrega a su rey Y voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación, que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante, que voy a tener La noche perfecta, porque hay una reina que se entrega a su rey Y voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta